Una de las cosas más bellas de aquí de mi bello municipio y especial de la vereda Yerbabuena es la agricultura Como se pueden dar cuenta de el frijol colgado aquí ayudándole a la señora Anita en su cosecha de frijoles a recolectar frijol Algo muy bello, muy bonito, vamos a hacer un guiso de frijoles, ¿no señora Anita? Un guiso de frijoles de estos verdes se hace con plátano hartón Verde, se hace con cocino de marrano ¿Qué es lo que quieres? Sí Y esos quedan de muy buen sabor, ¿no? Sí Se coge el mal maurito, ¿no mami? El mal maurito En pleno 2015, cogiendo ya frijoles Hay que tener talento para todo Pero en el campo se necesitan muchas cosas, sabiduría Salud Salud, talento Para poder aprovechar las cosas que el creador nos da, mire Esto es mucha belleza de frijoles, ¿verdad? Pero si Está harto de biche, tengo que coger el mal maurito, ¿no? Sí, si es que no es una tacha Si me hacen mal, se me están dando No, este que se me fue Porque el que te deja esta otra cogida de hoy en noche Y va y otra cogida cerra de frijoles y viaja Sí, toca, mamita, porque está muy difícil Ah, bueno, mamita Bueno, gracias a Dios, es una bendición lo que el campo nos da Vamos a mirar a ver cuánto De un surco todos los frijoles que cogimos Una bendición Una bendición Puro frijoles Cargamán, toda Esa es una belleza ¿Le tiene miedo o le tiene miedo a la inyección? A la inyección Vamos de caminata ¿Para dónde? Eh, no sé La tía Isabel ¿Ah? La tía Isabel a aplicarle la inyección a la abuela de frente Quien le da mucho miedo a las inyección A ver, cógela Cógela, coja así la mano y venga a ver ¿Por qué? Está casi inagüero, venga acá La mano, la mano, la mano Tranquila que se me corrajo en la plaza Ay, no Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Tranquila No me jales, no me jales Tranquila, tranquila No, papi, no me jales Tranquila, no pasa nada No me jales Este era el antiguamente Camino Real ¿No habrá dicho? Aquí pasaba la gente de Chuachí para la Calera, Undinamarca Calera de Chuachí para la Calera, Undinamarca Y pasaban a caballo por todo este camino El tiempo de invierno era increíble, ¿no? Impresionante Antiguamente eso era de los antiguos Este camino tiene que tener más de unos Bajito Por aquí subió Simón Bolívar Por ahí unos 200 años Claro Por aquí habitaban los indios chipchas Los indios que se inocan la torre Sí Los indios eran los primeros que vivieron Sí Culebra de la Silvay, ¿no? Oye, Francho, ¿y aquí para pasar qué? Vamos a la limpio ¿Qué hacemos? ¿Echamos trocha aquí para allá? Para arriba No, camine por el camino, Francho Más rápido No, no, no Si le limos a la alto No, no, si le limos a la alto No, no, si le limos a la alto Si Claro Entonces pasamos por debajo a la cerca Pasa por aquí, venga Métame aquí Eso, metá ahí por debajo Métame aquí por debajo Agáchete ahí, agáchete ahí Agáchete ahí Perfecto Alceme Toma Ahorita haríamos vería por allá toda la carretera en el 2 mil Ah, claro Listo, vamos Desaprendida, seguro Sí ¿Y a quién le venían cerveza, todos los de la vereda? ¿A quién le venían cerveza? ¿Verdad? Bueno, trabajaba porque era muy bien, tenía tiempo ¿Verdad? No, me cago o no lo dije Estaba en mis cazadas Si no tocado, ustedes estarían jugando para haber regalado a los antiguas ¿Quién sabe? Estaba tratando de pulga ¿Dónde vas, no? No Claro Si ¿Quién sabe? Bueno, llegamos al alto Vamos a pasar una para otra Acuado con los pies No dicen un té de papó de puerco Si Harold La finca del señor Harold es a hogar Vamos a pasar en este momento Bueno, aquí es donde pasamos Tenga la paradita que me queda de mí Ah bueno Listo, vamos Vamos a la jungla Bueno, llegamos aquí al alto Oh no Eso le queda Otro cambio de Déjalo, déjalo, que ellos corremos A puro balín Si? Si No El perro nos puede estar viniendo Ustedes que aquí somos el cuadro, ¿sí? Si Acá se ve Listo Super chévere, ¿no? Si No hay como las tierras chiguanas Ay, ay, ay Tranquila, tranquila Tranquila, que el perro no lo mira con buenos ojos Llegamos Bueno, como podemos darnos cuenta Llegamos a la casa del tío Fonsu Y de los perros no, mira con los ojos Hola tío Hola tío Hola tío Hola tío ¿Qué cuenta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Buenos años? ¿Qué más? ¿Cómo le acaba de ir? ¿Qué cuenta? Mira, saluda al tío Hola ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? ¿Y a qué más tío? ¿Cómo es su nombre? Amaranta 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 ¿Qué más tío? No sé No sé No sé No sé ¿Cómo me lo acaba de ir? ¿Qué cuenta? No, pero mira, está con la persona Vamos a entrar aquí a la casa del tío, mire No sé ¿Pero no quedan? ¿Se ve? ¿Pero no quedan? Por abajo Por abajo Quieta, quieta, quieta Quieta, sultana Quieta Quieta Un labrador ¿Tú estás tres en la manita de más? ¿Qué más? Feliz año Un día Saluda a la tía Dígale, ¿qué más tía? Ay, pero así está grande y hermosa ¿Qué más? La casa del tío Juan se lo más de bonita Uy, miren esas ciruelas Sí Tía, pero mucha belleza, tío Ay, tía, esta le cayó Se cayó, tía, se cayó sin culpa Se cayó No, pero no están todavía De arriba hay una Solamente hay una que otra Uy, pero mucha belleza de ciruelas Oh, Virgen Santísima Sí, la salónica que estamos ahorita Está arriba, arriba Oiga, pero eso sí es mucha belleza